Con los pies. Empezamos a poner el pie ya. Voy a trabajar. Para ir, ¿ves? Esta mano me la llevaba aquí. Ahí. Para tener medio cuerpo encima de las cajas. Y ahora, tú dime cómo prefieres que te dé la caja. Esto ya es cosa tuya. Porque ir poniéndomelas tú mal, ¿no? Bueno, aquí al principio... No, no, es tu prueba. Básicamente. No, 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 no. Es que claro. Tienes un aquel, ¿eh? Porque se va... Tienes que encajarla bien. Claro. Veremos, a ver. Empieza otra vez. Vale. A ver. A ver, voy a buscarme una perfo. Para poder... Yo de ti no movía los pies de ahí donde los tienes. Su puta madre. Hala. Ahora, sube ahora unos pies. Uf. No, el otro yo lo abría más. Tu izquierdo, ábrelo más. Vale. Más. Para poder estar centrado. Ahí. ¿Vale? ¿Cómo prefieres que te dé la caja? ¿Así o así? Ahora... Como tú quieras, ¿no? O incluso, si prefieres cogerla de aquí de en medio o de aquí arriba. Yo lo que sí que me estaba rayando es que esto, al no estar simétrico, me está rayando. Pero da igual eso, ¿no? Da igual. Pásame. Gente, qué tontería, ¿no? O sea, el peso lo tienes que tener yo aquí para subir los pies. ¿Vale? Abre un poquito más este. Ahí está. ¿Cómo te ves? Se te cansan los gemelitos, ¿verdad? Los gemelos. Sí, sí. Eso no me lo habías dicho, ¿eh? Las manos yo ya las llevaba aquí. Todas las aquí, sí. Y el pie, inténtalo tener siempre lo más cercano a aquí. O sea, no te lo lleves los dos pies juntos porque te vas a ir para atrás. Vale. ¿Vale? Y medio tronco siempre tiene que estar encima de aquí. Esto intenta mano, esta mano, lleváltela aquí. Uy, de verdad, qué vértigo ya me está dando, ¿eh? Qué vértigo más horroroso. ¿Ves? Y cuando te pasas las cajas, si puedes vencerte un poco hacia delante con las rodillas para sujetarte. Uy. Es bien. Joder. Esto... Ahí me están dando unos escalofríos por todo. Claro, ya esto... Esto va ya cada vez a peor, ¿eh? Porque... La bola está en las manos delante. Y el pie está encajando un poco más. Ay, tengo escalofríos por todo. Su puta madre. Las manos, las manos. Adelante, sí. Al paso, al peso. Uy. Al paso, al paso, al paso. Gracias por ver el video.